Hola, hola mis bellos amigos, mis chulas y mis chulos que me están viendo por ahí, ya se van a ir vos, esperate, ya va a estar el budín, no, eso rápido va a estar Jennifer, así que ahora nos vamos a preparar un delicioso budín, un día de estos hice una travesura por ahí con panes y me sobraron unos panes, así que quiero decirles mi amiga que el budín se hace de pan francés, están arrugaditos igual que yo los panes porque ya tienen días de estar ahí, pero me da un pesar botar este pan y aquí me sale una latita de budín, así que mis chulas y mis chulos aquí les voy a enseñar una nueva receta de un delicioso budín para acompañarlo con una tacita de café con un pedazo de budín, vamos a ver cómo nos sale ahora, así que esto es muy fácil, muy sencillo y voy a tratar de que solo salga un video, ok, así que miren, para empezar vamos a partir el, 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 el francés, miren, este vamos a hacer un delicioso budín salvagreño, vamos a hacer un delicioso budín, vamos a hacer un delicioso budín, miren que con un cafecito se antoja porque ahora aquí en Tennessee, la mayoría de tiendas están cerradas ahora porque han caído unos chipitos de nieve y cuando caen así poquitos de nieve y como está bien frío, la mayoría de tiendas cierran bien rápido aquí ustedes, entonces, este, hay que ver cómo uno sobrevive, verdad, y ya que teniendo estas cosas allí, la materia prima que es el francés que ya días lo tenía allí y como fin que este francés es, es, lo compré en una tienda salvadoreña, está bien cosidito el francés, hay, hay, a veces lo, a veces lo compré en otra tienda por ahí y a los tres días se me nace el mercado francés, bien, bien feo, y este francés no, está por su, bien, bien cosidito, así que le voy a, es fácil, es fácil, es fácil, aquí lo voy a dejar, lo voy a dejar un ratito, lo voy a dejar reposándolo con leche para que se me deshaga porque esto lo tengo que deshacer muy bien, así que miren, así que miren, aquí le vamos a echar la lechita, lo voy a dejar reposándolo con leche para que se me deshaga, lo voy a dejar reposándolo un ratito porque mientras tanto se está reposando aquí, yo voy a ir a bañarme, prender a luz niño, esto me enseñó una, una, una muchacha allá en el salvador, miren, y le, a mí el budín no me gusta que sea blanco, mira este polvo, sino que me gusta que lleve colorcito a canelito, que es lo que le voy a echar para que sea un color bonito, a mí me gusta, a mí la muchacha que me enseñó, porque esto me enseñaron en el salvador, esa gente hacía un budín, usted es tan rico, pero tan rico el budín, y lo hacían aquellos gordos de leña, vieron, niño, por el amor de Dios, no me miento, este, me dijo la muchacha, miren, me dijo, para que le quede el budín así, y yo, yo le dije cómo lo hacían, y ella me dijo, miren, y ella me dijo cómo hacerlo, así como le estoy enseñando a ustedes, aquí yo no le doy medida ni nada porque todo es alcalde, ¿verdad? Así que miren, le vamos a echar una sora, miren, yo me lo estoy enseñando así como me lo enseñaron, ¿ok? ¿Qué quieres, mi amor? Miren, y un chispito de goma se lo da a mi nieto. Ajá, ese es para que quede delicioso. Así que miren, vamos a dejar, ¿acá me la cuchara yo, por amor de Dios? ¿Una grande? Ahorita lo voy a dejar reposando un ratito para que se me cesara. Aquí seguimos con un nuevo chirajo puesto, porque me fui a, huelí a pollo, porque hice pollo ahora, pollo, hice, como está bien, ¿quieren que les de la noticia del tiempo otra vez? Este, estuvo un súper frío ahora, entonces hice sopa de godorniz. Acuérdense, por ahí está el, el, hay unos videos de las otras sopas, está la sopa de godorniz, así que ahora la hice otra vez, entonces me huelía a, a sopa yo y a pollo asado, entonces me fui a cambiar porque ya me quería bañar, pero como ustedes saben que, que uno tiene que poner a remojar el, el pan, el francés, con la leche y la soda, ¿verdad? Entonces, aquí venimos ahora, ahora, este, en el salvador, uno lo deshacía así con la mano, a deshacerlo, el francés, le metías la mano así, mira, a deshacerlo, pero en este caso como tenemos aquí este, ¿cómo se llama este bolado que tenemos aquí este? ¿Qué le pasó? Ya, con la que me le han hecho al niño. Papi, tal vez me sale un peluquero por ahí para cortar el pelo, mira, ve, para cortar el pelo a ese niño, ahí es que le vamos a echar un chorrito de vainilla, la vainilla también le cambia el, el, el color a esto, le da más, le tira más como a cafecito, y la coca también, ay, miran qué rico huele, eso es mamá y mía, ya ni tiene coca. Mira, ya está más deshecho. Yo como les cuento a mis amigos hermosos, que yo no puedo, este, calcular, así que estas son ideas que les estoy dando, así que, aquí tengo ya mi lata, la vez pasada, este, hace poco hice algo, y me sobró miel de, ¿cómo se llama? La azúcar. Miel de azúcar, ve que en los flanes, ahí salgo como hago el caramelo, entonces, como hice mucho, lo eché en una lata, aquí está, lo puse en una lata. Así que ahora, voy a sacar los chucharetes que tengo de aquí del horno, por si se les antoja una deliciosa godorniz, una godorniz asada, agárrenla mi amiga, agárrenle un pedacito, cortenle un pedazo de pierna, mírenme, miren, ahí está la receta de la sopa de godorniz, hay dos videos, véanlo para que se haga. ¿Quieren? ¿Quieren, ¿Quieren? Así que aquí está la deliciosa, ahí está la, ahí está la receta de la sopa de godorniz, amigos, por si usted quiere saber cómo se hacen, esto, esto, esto comimos ahora de, de almuerzo, y ahorita se antoja un delicioso, algo calientito, ok, solo lleva leche, la coca cola, la vainilla, ahorita le voy a echar nada más, cinco huevos, lleva huevo también esta cosa, acuérdense, mis amores, que aquí hablamos de todo un poquito, el tajarón no es el hecho, se me cayó, pero ven que lo saqué, budín salvadoreño, miren, vamos a echar huevo, vieron que eran cinco frases que tenía, ¿verdad? a usted lo que quiera, lo que quiera hacer ahí de, de, vamos a echar, ya eché los cinco huevos, ahora voy con el azúcar, voy con el azúcar, uno, dos, dos, tres, yo creo que es tres de media, necesito alistar, esto lo voy a, ¿cómo se llama? azúcar, ya voy a echar unas pasas, pero primero voy a, voy a licuar, voy a, ¿cómo se llama? ¿a dónde está la, la puerta? y el otro chuncher este de estos, medio otro, ya le eché esta cosa, que me entiendo, ahora lo voy a, miren, esto no lleva harina de, de, de pan, otras cosas no lo llevan, fíjense amigo, que les voy a contar un bolado, fui a la tienda, otra vez que me agarró la previsión, porque según que viene una nevada, tres chupitas han caído de miedo, está bien frío, encontré este, matitas así de hierbabuena, y qué bueno mantener estas cositas así, porque le dura mucho más tiempo, y a mí se me hizo barata, dar un 99 por las, las matitas de hierbabuena, o menta que le llaman, está bien rica, porque fíjense aquí hago una sopita de, de rejo, de higa, o qué sé yo, ya tengo para echarles, y las raícitas no las pierdo, porque cuando ya venga el verano, ya me llevo las raícitas, a sembrar las allá afuera, y ya tenemos hierbabuena, deliciosa, muy deliciosa, mames, Joshua, Jeremy, dale la mordida aquí, mordé, 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 aquí ve, como la ola, y que mordida hierbabuena, hierbabuena, hierbabuena es buena, para los niños, para las lumbrices, salgan las lumbrices, ahora vamos más a partir, imaginen, oh, me falta algo aquí, mis amigos, ya les voy a enseñar, me faltaba algo, yo sabía que me faltaba algo, y no lo hablaba aquí, miren, aquí estamos, este, deshaciendo el francés, ahí tengo a mis chulos, como que son bananitas maduras, y miren, miren, ¿qué hicieron? ¿qué hiciste? Joshua, ¿ah? le dije que me hacía falta algo, y era la margarina, entonces aquí, le voy a, como no tengo barra, no tengo barritas de margarina, lo voy a venir, con unas tres cucharadas, de margarina, ya la voy, según una barra y algo, tendría que ser, la voy a poner a derretir, otro chuche, estaba creciendo yo aquí, la voy a poner a derretir, un ratito, así que acuérdense lo que lleva el pudín, leche, Coca-Cola, azúcar, huevos, vainilla, margarina, que la tengo desprendiendo, y pasas, ya se van, ya se van, bicho, ya se van, mi visita, mi visita médico, y si no van a esperar el pudín, está bueno, ya se van, vámonos, ok, bye Joshua, bye, le echaron agua al teclado, a ver, si no, para allá de abajo, que a ti o muevo, y en el grupito de cinta, a lo mejor lo frecuen, hay que miren, aquí va la margarina, ¿te va a llevar una goronina? 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 ¿te va? ¿quieres cómo saber cómo la vamos a poner la goronina, le voy a poner una, aquí miren, miren amigo, a ver si se le antoja a usted, si se le antoja comer unas, unas, ¿querés esta rica tortilla? ¿Quieres fruta? miren, o querés estas deliciosas dobladitas, ¿quieres estas deliciosas dobladitas? ¿Para ti? y miren, miren amigo, miren amigo, como soy yo, y una deliciosa godormis, miren, 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 unas dobladitas, unas dobladitas, Jennifer, ¿te pongo esta tortilla? sí, por favor, es la nueva, miren, ¿para qué? ¿quieren más? miren, y miren, esto se van a ir a ver a dónde, se van a ir a estar, miren, 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 I don't know, you're lying, as you know, you're going so hard, ¿eh? ¿eh? ¿cómo se puede? ¿verdad? 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 miren, miren, ella está mucho en el pico, no los pierdes, ¿viste? ¿verdad? ¿verdad? ¡Hey, Jerry! Los niños, como no comen, les hice dobladitas, digo yo, como no querían pupusas, comieron en la mañana, entonces, para la tarde, la hice dobladitas, yo, uno hay que tener, hay que ingeniarselas, para que los pichitos, ellos no comen, ya se van, mi amor, ay, gracias por venir, mi peluro, mi mechudo, mwah, ¿viste? 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 este bichito, como que es para nieto, de mi papá, esto va a estar buscando bolsa, dice, bolsa, ¿para qué? gran tío, ¿qué crees? ¿un peso? no, 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 uno para vos, esto por ahorita, yo no lo para comer, María José, ya me vas a comer, las ensaladas, las ensaladas, no, métale una de semillas, aquí se hace de una cosa, se hace de todo, mis amigos, mil disculpas, oigan, pero les estamos enseñando de todo un poquito, ve que vienen, los nietos, mirá, ella va a dejar hacer el cuello y la boladita, la dobladita, ¿el paleta qué haría? ¿van para afuera? hay fresas, quería un niño, vale, pufa de fresas, dale una, hey, dale una, Jeremy, son los nietos míos, que alban el ojo uno, dos cada uno, ¿ve? bien, dos cada uno, ellos son mis galletas Oreos, hoy sí agarró la bolsa, mira, voy a llevar, y ya, bye, bye, mi bolsa dice, bolsa dice, si, vergüenza, miren, Rafi, ayuda, ya, el honey ya está mejor, todavía tengo todo, todavía estás un poquito de asentido, ¿y qué haces? ahora estoy haciendo un delicioso burín, para comer con café, ¿va a evitar? sí, hombre, ahora le vamos a echar unas pasas, si a usted le gusta la pasa, échale pasas, si no le gusta, no le eché pasas, algunas personas, le gusta mucho el, el banano picadito, en mi caso, casi no me gusta el banano, si no, me gusta, pero, en el fondo de la lata, pero adentro, no me gusta echarle, porque sí que es enigrella, ¿no? entonces, este, aunque vaya cocida, pero, no me gusta cuando uno parte el pedacito, por ejemplo, esto no lo vamos a comer de un solo porrazo, no que va a quedar así, este, me va a quedar, y entonces se enigrella los pedacitos, pero le voy a preguntar al, al, al hombre, a ver si quiere, Rafa, Raffi, salió más buena, el fracet vaya, desechito, desechito, no, no es necesario, miren como quedó, cuando ya le di, la, la volteada, miren, mira, Rafa, y vas a querer que le eche banano adentro, o aquí, en la lata, así, está, en la lata, entonces, aquí, ¿a dónde quieres? para que es eso, no, es que, no, es que el baigón para, no, es que no le he echado, este, a la orilla, de la lata, no le he echado, este, margarina, y este, este boladito, es para que no se pegue, el, sí, porque no va a pegar, el baigón, el baigón, para matar las cucarachas, pero aquí no hay cucarachas, gracias a Dios, así que miren, no necesita usted, que le quede demasiado, demasiado, molido, así que, miren, mirame, o sea, cómo quedó la, aquí vamos a echarle una banana, banana de esas, así, miren, la banana tiende a darle un sabor, bien bueno, también, te da un sabor rico, miren, vamos a ponerlo en la lata, miren, vamos a ver, Miren No hombre, este budín va a quedar riquísimo Miren, si usted tiene todos los ingredientes en su casa ¿Para qué irlo a comprar allí a la panadería? ¿Qué les digo de Rafa? Tienen que prender el horno a... ¿Cuánto? ¿350? Sí, 350 Ahí como lo acabo de prender Lo acabo de prender Me está calentando, va subiendo ya la temperatura Miren cómo puse el banano ahí Ahora voy a dejarle caer la... La cosa esta Yo creo, no me recuerdo muy bien cuánto se va a tardar en estar en el horno Pero aproximadamente creo que es un poquito más de una hora Que tiene que estar ahí en el horno Imagínense que ya no sale aquí Y la lata me salió bien llenita Miren que llenita me salió la lata Y cuando, cuando ya esté bien flaquito me va a salir No me va a salir muy, muy este Muy, así grandote Pero yo creo que es aproximadamente de una hora Tarda en estar el... El budín Así que mis hermosos Lo van a poder ver mis amigos en este video O en el otro Así que ya les enseñe una nueva y práctica receta de un delicioso budín Para que cuando usted haga los panes con pollo Yo sé que en nuestras culturas consumimos mucho francés Pero no hay que perderlo Lo que le quedan ahí rezagados Guárdelo para hacer un delicioso budín O comprar pan del que usted quiera comprar Pero ya les di una nueva opción Como hacer un rico y delicioso budín hecho en casita Así que mis amigos Gracias Gracias por su comentario Gracias por todo Gracias por el apoyo Por suscribirse Que lo enseñen cuando ya ¿Ah? Que lo enseñen cuando ya quieren budín Entonces en el otro video vas a saludar No Ok Pues gracias amigos Nos vemos en el otro video